De manera oportuna, dentro de los 30 días que otorga la ley, la Secretaría de Educación en Veracruz cumplirá con las observaciones a la cuenta pública 2019 realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, comprometió el secretario Senyacen Escobar García. Explicó que los 69 millones de pesos, 139 mil 583.99 pesos observados por la Federación a la dependencia a su cargo, equivalen al 0.14% del presupuesto que se ejerció en el 2019. Quiero aclarar que no existe daño patrimonial. Son observaciones que se solventarán de forma oportuna dentro de los 30 días que nos otorga la ley. Es importante referir que la información para solventar los importes fue remitida con oportunidad en los tiempos establecidos por la propia Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, expuso que la información para solventar los importes no fue considerada al emitir las aclaraciones, por lo que se tendrá que tomar en consideración en la etapa de seguimiento una vez que se notifique el informe individual de la Fiscalización Superior a la Secretaría de Educación de Veracruz. A través de sus redes sociales, en Yacen Escobar aclaró que respecto a los pagos en demasía indicados por el número de centros escolares y personal docente del Estado que integran la segunda nómina más grande en el país, el proceso de generación de la misma se realiza con un mes de anticipación, sin olvidar que la emisión de los salarios se encuentra bancarizada en su totalidad con la finalidad de dar mayor transparencia a los recursos. Leticia Silva, RTV Más Noticias.